Hola, aquí en Viajando y Chismeando. Bueno, pues un saludito a todos aquellos que están a punto de irse a la cama, posiblemente. A todos aquellos que no se han ido aún, que están pasando por el canal, que están mirando este vídeo, que estáis chismeando, chafardeando un poco, cotillando. Pues para todos, un gran saludo desde aquí en este canal, mi canal, nuestro canal, por supuestísimo. Ya sabéis que si os gusta mi contenido, pues registrarse es totalmente gratuito. Darle a like, me ayudáis para que el contenido siga girando, compartirlo de la misma forma, ya sea mediante WhatsApp, mediante Facebook, donde queráis, donde la plataforma le permita compartir este contenido. Siempre es agradecido, ¿no? Darle a la campanita, por si te gusta el contenido, pues ya sabéis, recibís una notificación especial. Cada vez que yo ponga un vídeo, pues cuestiones de salud los estoy poniendo menos. Posiblemente, que sepáis que siempre me estoy acordando de vosotros. Todos aquellos que me seguís, pues para, ya sabéis, ¿no? Cuál es mi camino, mi rutina. Es de más o menos, pues mantenernos siempre con el chisme fresco. Y bueno, con perdón, uno de los chismes bastante frescos, hay varios, hay muchos, pero quiero, como quien dice, entrar en este. El tema de, de verdad, que es que es bastante repulsivo, ¿no? Y asqueroso, pero hay que comentarlo. El tema de Alejandra Rubio. Esta mujercita que se piensa que con todo el puterío que lleva encima y con toda la que lleva liada, metiéndose con tipos que están, pues desde, ¿cómo se dice? Pulsera de un sitio de juzgados. Vamos, un ex convicto o uno que está, pues, bajo ciertas condiciones en libertad. O sea, meterse en los jaleos grandes como de que sales tapándote la cara porque supuestamente no estás maquillada, con 25 añitos, que creo que tiene esta tipa, o 26 años nomás, ya quiere darse la apariencia de que si no la ves maquillada, no. O sea, chica, eres destrozada, mente destrozada. Tienes una cara horrorosa y asquerosa, una cara de maldad, maquillada, sin maquillar y de cualquier forma. O sea, tu maldad no tiene, ¿cómo se dice? No tiene precedentes a estar o no maquillada. Eso es punto número uno. El punto número dos, me da bastante pena ver a esta niña, Jamie, la ex de este Carlos Constancia, este que ahora se lo está creyendo y bastantísimo. Y la verdad es que, bueno, la gente se lo cree cuando le están dando también alas para que se lo crean, ¿no? Y es que como todo el mundo está hablando ahora de este tipo, yo me quedo alucinado, ¿no? O sea, daros cuenta que esta cadena del E5 da siempre fama, ventaja, capacidad de estar en todas revistas bajo talonario y te pone o pone a la gente que tiene antecedentes y todo como si fueran unas grandes estrellas, ¿no? Lo están haciendo con todo este tipo de gente que, por ejemplo, este señor simplemente por haberse sentado a decir que tomó estupefaciente desde que tiene siete o diez años, ya desde ahí ya lo han hecho una estrella. Incluso desde ahí para que esa estrella se siga brillando y siga girando, se ha puesto o se ha colgado ahí de la fama esta niña tan cochina, la niña de la curva, tan asquerosa, que es bien asquerosa, de verdad, sinceramente. Se piensa ella que es la más, la más hermosa, la más bonita, la más importante y nada más lejos de la realidad. Eres una pobre, una pobre porquería. O sea, lo que estás haciendo es el ridículo. Ahora, mirándome algunos directos que he estado mirando con Antonio David en estos días, pues siempre estoy escuchando las opiniones de... Bueno, es que no me acuerdo de todo, pero tiene unos nombres, las chicas, bastante divertidos. ¿No? Es Lovely o Lo Flipo, creo que es. Bueno, son varios sus colaboradores. Magnífico todo ello, por cierto. Divertidas ellas, me encantan. Yo me río bastante. Me doy cuenta que Antonio David también lo quiere hacer, pero no lo puede hacer a cargada porque en teoría es el que presenta el canal. Pero bueno, yo lo siento mucho. Si te diviertes, te tienes que reír. Y bueno, he estado pues ahí con algún que otro mensaje colaborando. No, yo la verdad es que mientras pueda, sí que me gusta estar en los directos directos. O sea, directamente, valga la redundancia, antes que verme los vídeos después, porque luego se te hacen pesados o bastante largo, aunque los vayas dividiendo. Pero sí que encontré, por ejemplo, allí una conversación que quiero una vez más recalcarla. Y es que esta chica, esta mujer, esta cerda, con todo mi respeto a las personas que se sientan aludidas, pero es directamente para ella, porque no se puede ser más cerdo que ver dónde te puedes colgar y trepar para salir tú y estar haciéndote, digamos, la protagonista. Desde que este tipo llegó, me imagino, por los pasillos, se rozaron, se cruzaron. A ver cuántas cosas más sucedieron que estén tras las pantallas que no las zapamos. Pero se ve que es una buscona mínimamente, porque al parecer ya este chico ya sorteaba las relaciones. O sea, se metió con esta tipa y luego todavía estaba con la chica esta, Jamie. La chica esta que se ve que se ha desvivido, según lo que ella cuenta, se ha desvivido por él. No le ha importado ni que era famoso porque tampoco lo ha vendido. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Que la están haciendo, o sea, yo veo que todas las colaboradoras, cada vez que van a los programas esta chica, la están haciendo como, bueno, ya no tienes una razón de estar aquí doliéndote. Pero es que esta gente tiene algo de aquí y de aquí, porque como ella está acostumbrada a ir quizás pasándose los hombres como si fuera una blaga más, pues piensa que todo el mundo será lo mismo. Y esta chica lo que demuestra es que está dolida, que está herida, que está enamorada. Quizás no lo quiere decir, aunque ella esté intentando arrancarse este sentimiento con especialistas, con psicólogos, según lo que dice ella. Pero la chica se le ve enamorada. Pero es que solamente si estás así es de la manera que tú puedes darlo todo a cambio de un posible nada o de un nada. Como cuando le están preguntando, bueno, pero es que él te tenía como en plan de amiga, de que tú le ayudabas. Perdona. O sea, dime tú, Rabo, ¿no? ¿Cuál es? Ya sabes tú quién eres, ¿no? La diente de caballo, que siempre andas insinuándose a Alecchio, Alejandro Lecchio. Dime tú, ¿cuáles son los amigos que te está dando de comer, de beber y todo lo necesario para que estés en un sitio bien? Y sobre todo lo más importante, que te está dejando estar, ya que eres una persona con pendientes, con la justicia y una pulsera que te está permitiendo abrirte la puerta de su casa para que a pesar de todo eso estés en su casa y tengas como un espacio para dormir. Porque de lo contrario tendrías que irte a la cárcel siempre a prenotar, como dice el dicho. O sea, ¿qué tipo de gente es esta mujer de verdad? O todas estas que dicen, bueno, es que tú ya es como que tienes que olvidarlo. Es una vez más, repito lo que dije en otro vídeo. Sinceramente, a mí me parece un error, Jamie, que te vayas a meter en cualquiera de estos programas porque toda esta gente está cortada con la misma tijera. O sea, Unicorn Con, que es la productora, es la misma que recauda todo este tipo de mierdas. O sea, todas estas mierdas están pintadas o están decoradas o están espolvoreadas con diferentes purpurinas. Pero es la misma mierda, la misma gente y la misma cosa y la misma política. O sea, espero que ya que estás apareciendo más a menudo en programas, sea cobrando. Espero, porque de verdad, de lo contrario, no entendería. O sea, se quieren un poco como burlar de ti, quieren un poco como desvalorarla a esta chica. No sé dónde está la clave para decir la palabra exacta, pero incluso llego a ver hasta unos pocos tintes de racismo de partes de algunas allí. Es de verdad soberbia la situación. Y ya lo último, más soberbio, que últimamente leí es que esta tipa se atreva, tú, Alejandra Rubio, que la dignidad la tendrás metida ahí en la rajeta, ¿sabes? Que te atrevas a hablar y a decir que los problemas mentales que te están ocasionando, tú decías lo mismo cuando opinabas con respecto a la hija de Antonio David Flores. Tú decías lo mismo cuando la seguían y la acosaban y eso sí que era un acoso con rabia, con impulso de maldad, porque se nota cuando muchos te bailan el agua y se nota cuando otros te ponen la alcachofa, pero para joderte, para putearte. O sea, se nota. ¿Cómo te atreves, niña tasquerosa del demonio? ¿Cómo te atreves a coger y a poner una enfermedad por la que mucha gente padece y por la que mucha gente sufre como a tu negocio que has cogido? ¿Cómo te atreves? Si no quieres realmente eso, desaparece. Que desaparecer es tan fácil como que no salgas más, ni tapándote la cara de ninguna manera, de ningún sitio. Pero sois tan muerta de hambre. Tanto tú, tu madre y tu tía son unas pobres P muertas de hambre que tenéis que estar ahí soportando todo lo que haga falta con tal de tragar, porque si no, no tenéis de dónde. Ya ha salido tu antiguo, tu último novio diciendo que posiblemente también te hayas estado sorteando las relaciones como lo hizo el otro con Jamie. O sea, no es por gusto ni por casualidad que esta chica comenta que recibió una llamada de este último novio que tuvo esta cosa, esta asquerosa mujer. Estoy hablando de Alejandra Rubio, porque perdonarme, pero es de asqueroso que te pongas a vender las portadas y luego hacerte como la gran víctima, metiéndote con los problemas reales que tiene la gente de verdad. O sea, a Raquel Mosquera te pusiste en muchos momentos a denigrarla por su enfermedad. Y a ella sí que le hacías el bullying, le hacías el abuso y todo lo demás. El abuso incluso de estar sentada en una silla y poder desparpajar veneno por esa trompota que tienes. Es que mírate en un espejo, chiquilla. Mírate en un espejo que la verdad, que ni porque a mí me fueran las mujeres, me voy a fijar jamás en un vómito de cara que es el que tú tienes, cariño. O sea, mírate nomás. O sea, no quiero seguir sacando tus formas físicas, pero es que ni pede comparación, ni pede comparación, que aquí os estáis haciendo el negocio de vuestra vida y aquí estáis colaborando tanto los, el calvo de la revista, por un lado, como el otro director de la revista Semana, que por cierto, aquí hay una cosita muy rara, porque se supone que si tendría que darle algo, hasta el trasero se lo daría a tu madre, al calvo de la revista, que es donde ella firma siempre sus, sus, ¿cómo se dice? Sus trola, donde ella da sus pequeños comentarios, sus cosas por las que dice que cobra un pastón, que no entiendo cómo es que os dedicáis a hablar de tanto dinero cuando el país está como está. O sea, no se entiende cómo una cadena se dedica a hablar de tanto dinero cuando hay un país que está en los límites, cuando hay unos gastos de primeras necesidades que se han aumentado tan arriba y tenga que venir una niñata simplemente y sacar un poco el culo y ya ser pagada. De verdad es una vergüenza tanto las revistas que colaboran para esto como las cadenas televisivas que colaboran para esto. O sea, tener a unas muertas de hambre que no tienen ni oficio ni beneficio, dejar que verdaderas periodistas se vayan a otras cadenas y dejarse la porquería ahí. No tenéis vergüenza Telecinco, no tenéis vergüenza. Y que sigáis con el mismo negocio siempre, pues menos aún. Pero aquí está. Yo ya los estoy viendo, como siempre digo, después de vuestra audiencia. Por eso quizás estoy sacando mis vídeos más tarde para poder sacar evidentemente más información de ahí, porque es que estáis en todos los programas hablando de la misma porquería. No tenéis otra cosa. O sea, no tenéis para decir, no tenéis ni publicidad, ni publicidad. Las mismas publicidades son las mismas de las otras, de las mismas de las otras, o sea, del mismo sitio, pero de las otras cadenas. O sea, de la 4 para Telecinco, de Factoria de Ficción y así. No tenéis otra cosa, porque nadie avala vuestra cara dura, vuestra sinvergüenzada. Y espero que siga habiendo gente y existiendo gente que os mande a la mierda. Porque como cadena tenéis que dejar de existir. Porque estamos cansados de ver ese abuso de poder de ciertos directores que se dedican a buscar la misma mierda, se dedican a hablar de muchos millones y solamente para hacer el paripé. Solo para hacer el paripé. O sea, porquerías que van fallando y siguen fallando y esperamos que continúen fallando. Como por ejemplo, Superviviente. Ya se lo fue. Ya se lo fue, Lara Álvarez. Pero es que estoy tan agradecido que se haya ido esa chica porque de lo contrario hubiera terminado sucia, indigna y manchada como vosotros lo estáis. Y estoy seguro que vuestro Superviviente los vais a ver vosotros y vuestras P madre. Porque no vamos a compartir, no nos vamos a poner. O sea que, Laura, lo madroño creo que es, te vas a dar bastante fuerte en tu oño, en tu otoño. Porque ya te digo, posiblemente recibirás tu dinero, pero la cadena poco a poco va así estáis. O sea, esas audiencias que se estáis sacando por ahí de la manga, ni la entendemos, ni la compartimos porque no coincide con la realidad. Por tanto, bueno, esto era un poco lo que quería decir que la verdad es que el tema de la niña de la curva es uno de los temas que ahora mismo están dejando muchas cosas truculentas, muchas cosas extrañas porque salen en semana cuando su madre trabaja y se sienta muchas veces con el de lectura. Porque ellos dicen realmente siempre que uno de ellos vende, o sea, aquí hay intereses y el interés es este. O sea, seguir haciendo el paripé para que siga habiendo dinero. Pero yo lo que digo, ¿hasta cuándo van a haber cadenas televisivas que cojan a ex convicto, a drogadicto, a ex, bueno, drogadicto ya sabemos muchos cuantos ahí, ¿no? La Belén Esteban, este señor, bueno, y no sigo nombrando porque no sé las consecuencias, pero ya se ha nombrado ahí un montón. De hecho, van hablando tanto, tanto, tanto de tejado, pero si a tejado le hicieron ellos ahí el el arreglado en muchas ocasiones que lo sabemos mucho, ¿eh? Pues nada, con este vídeo me despido por jueves, hoy jueves nota jueves como decimos nosotros y nada, antesala ya del fin de semana que empieza mañana viernes. Pues nada, a todos ahí que tengáis una buena noche, que tengáis un buen despertar mañana y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.